Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este programa institucional de la Administración Municipal Unidos por el Desarrollo. Hoy tendremos un tema muy especial, hoy tenemos como invitado a Diego Acevedo de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, quien nos acompaña con un tema de masculinidades corresponsables y familia. Él es el enlace de la Administración Municipal con la Gobernación de Antioquia en este tema de familia y vamos a hablar con él varios temas con respecto a ello. ¡Bienvenidos! Le damos la bienvenida a Diego Acevedo, que nos acompaña desde la Secretaría de Inclusión Social y Familia de la Gobernación de Antioquia, más específicamente nuestro enlace de familia, quien nos va a acompañar en este programa para contarnos cómo nos fue en este foro de masculinidades corresponsables y familia que se realizó en nuestro municipio. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, un saludo a quienes nos acompañan. Bueno, cuéntanos un poco de qué se trata este tema de masculinidades corresponsables y familia. Bueno, partamos un poquito de qué hablamos cuando hablamos de masculinidades. Por mucho tiempo pensamos que esto de ser mujer, de ser hombre, era un asunto que venía como en el paquete, para decirlo en términos muy coloquiales, como que nacías así, ¿cierto? Y desconocíamos que los procesos culturales y sociales tienen una gran influencia en las maneras de cómo somos hombres y cómo somos mujeres. Y pues cuando hablamos de masculinidades lo que estamos hablando es de cuáles son las nuevas perspectivas que tenemos los hombres, que también estamos haciendo una reflexión de cuál es nuestro lugar, nuestras maneras, nuestras posibilidades de relacionarnos de otro modo entre hombres y hombres. Bueno, Diego, vamos a invitar a nuestros televidentes para que vean una nota que tenemos preparada para ellos y continuamos con este tema tan importante para cada una de las familias de nuestro municipio. Nos sentimos muy contentos en la mañana de hoy porque estamos haciendo realidad un proyecto que veníamos trabajando desde hace muchos meses. Entregamos las motocarros a los señores y a las familias que se dedican al trabajo con los caballos cocheros. Estos caballos serán entregados en adopción de esta manera. Las familias tendrán un buen ingreso, tendremos mejor calidad de vida para los caballos y podemos así estar satisfechos porque somos uno de los 27 municipios que ha ingresado en este proyecto importante con la gobernación de Antioquia que hoy se hace realidad en Ciudad Bolívar. Acá en Ciudad Bolívar eran cuatro vehículos de tracción animal que ya hoy fueron cambiados por motocargueros y que además sus beneficiarios fueron también capacitados en administración básica, mecánica básica, en habilidades blandas como la comunicación asertiva y la resolución de conflictos y han sido acompañados también en duelo para poder renunciar a su caballito que hoy pasará a vivir una mejor vida adoptado por familias que les puedan dar una merecida jubilación. Muy contentos porque el caballito se va a descansar y descansamos también con mucha gente del pueblo porque todos ya nos tenían ya pereza porque maltratamos al caballito y ese era el trabajito de nosotros, no tenemos la culpa. Porque el caballo se va a descansar y descanso yo también y le agradezco mucho a mi caballo porque paré bueno con él, nostalgia bastante y hay gente que ya ha llorado por el caballo, pero igual el caballo se va a descansar. Nací y crecí en un hogar donde nuestra parte de la economía dependía de un coche y un caballo, ya que mi mamá trabajaba en casas de familia y mi papá en el coche. ¿Por qué vivir de un coche? Porque la vida le dio este oficio a mi papito Molina y a mi papá. Es muy importante en todos los niveles, habla del compromiso que están adquiriendo las administraciones, las gobernaciones para evitar el maltrato animal en cualquiera de sus formas. Hablar del cuidado de los seres vivos, de todos, es importantísimo y que hoy haya sido posible esta sustitución en el municipio de Ciudad Bolívar nos llena de felicidad, nos llena de orgullo y nos llena de energía para seguir trabajando por todos los animalitos y por el medio ambiente también. Agradecemos mucho a la Alcaldía de Ciudad Bolívar, al alcalde Mauricio Márquez Valencia, a la Gobernación de Antioquia, al gobernador Aníbal Gaviria Correa por hacer posible esta sustitución. Bueno, continuamos con Diego Acevedo desde la Secretaría de Inclusión Social y Familia de la Gobernación de Antioquia, quien nos está contando sobre este tema de masculinidades corresponsables y pues continuemos con esta información para la comunidad, quiénes son esas personas, esos profesionales que nos acompañaron en el foro y cuáles son los temas que hablan ellos generalmente en estos espacios. Bueno, nos acompañan en el foro Daniel Martínez, que es el coordinador del programa de masculinidades corresponsables y familia de la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana. De igual manera, Aicardo Villa, que es el coordinador de la Red Nacional de Masculinidades y Jonathan Zuluato, que es profesional de nuestro programa, pero que vino en un rol diferente, en un rol de qué pasa con él, como él se define como treintañero y padre primerizo. Es qué pasa con esa reflexión que él hace sobre su lugar en la familia, en esta familia que era primero una pareja, ahora tienen un niño de un año y bueno, cómo se ve y él nos venía a compartir esas reflexiones. Así como nos hablas, podemos ver diferentes modelos de familia ahora. Como decías al principio, ha venido desarrollándose una nueva forma de vivir en familia. ¿Qué son estas nuevas alternativas de familias que se han venido modernizando, por decirlo de alguna manera? Bueno, yo lo primero que digo siempre es, han existido, muchas formas de familia han existido, solo que teníamos como una forma predominante, ¿cierto? Que nuestra parte andina de Antioquia era la familia extensa, ¿cierto? Los abuelos, los padres, los nietos, ¿no? Y esa es la familia que tenemos todos en el ideal. Luego tuvimos la familia que llamamos nuclear, es decir, los padres y los hijos. Hoy, las posibilidades de hacer familias, pues han incrementado las familias que llamamos monoparentales, de criptura femenina, que son esas donde las mujeres son la cabeza del hogar y este hogar está conformado por ellas y sus hijos. Pero pues también tenemos familias que llamamos homoparentales, es decir, constituidas a partir de parejas del mismo sexo. También tenemos familias donde hay personas que no necesariamente tienen un vínculo con sanguíneo y a esas las llamamos familias ampliadas. Y pues hay unas formas de familia que esas sí son de aparición más reciente en nuestro medio y son las familias que llamamos las de los tuyos, los míos y los nuestros, ¿cierto? Que son las familias, tienen varios nombres, pero reensambladas también se les llama, que son las familias donde dos personas tuvieron relaciones previas, de pareja previas, de allí vienen unos hijos y conforman una nueva familia y tienen además sus hijos propios. Entonces por eso les llamamos las familias de los tuyos, los míos y los nuestros. Bueno, entonces invitamos nuevamente a nuestros televidentes a que nos acompañen en una nota que tenemos preparada y continuamos con Diego Acevedo desde la Secretaría de Inclusión Social y Familia de la Gobernación de Antioquia. Hoy estamos recibiendo de parte de la Fundación Fraternidad Medellín la terminación de este hermoso colegio en la vereda Samaria. Para nosotros es muy motivante estos espacios que quedan completamente nuevos para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para que de esta manera se sigan capacitando. La formación, la educación es la que nos ayuda a disminuir esa brecha tan inmensa que existe entre lo urbano y lo rural. Un espacio espectacular de aprendizaje donde seguramente la comunidad y sobre todo nuestros niños van a estar muy a gusto y van a querer estar estudiando acá. Los espacios adecuados de aprendizaje significan la humanidad de los niños y realmente son un factor de permanencia, de querer aprender, de querer estar con los maestros. Ya son varios los colegios que hemos intervenido acá. En este momento estamos haciendo la entrega al gobierno municipal del Colegio de la Ermita. Una intervención que decidimos no tumbarla y hacerla de nuevo porque vimos que aquí había muchas oportunidades, era un terreno estable, la edificación no presentaba fisuras ni daños estructurales, por así decirlo. Entonces decidimos emprender una acción integral de mejoramiento. Cambiamos los pisos, nivelamos todas las aulas para que quedaran todas a la misma altura. Cambiamos todo el sistema eléctrico, el sistema sanitario. Es una sede que cuenta con agua potable, nuevas unidades sanitarias, una nueva cocina con un comedor escolar totalmente acorde para las condiciones de higiene y sanidad que necesitan los niños. Mejoramos parte de los techos y está totalmente pintada, con pisos nuevos, canchas restauradas. Cotrafa se ha vinculado también con parte del mobiliario, va a tener juegos infantiles que llegan ya esta semana. Fundación ASEP se vinculó con la donación de la nevera. Y tenemos también la gerencia que nos hace la Fundación Huerta Martín de Jaramillo para todo el acompañamiento de la estrategia social y de apropiación de la comunidad. Le hemos puesto la ficha a poder mejorar las condiciones de infraestructura educativa para John, San Gregorio, Alto de los Jaramillos, La Arboleda, La Ermita, La Angostura. Son muchas las sedes que hemos intervenido y por eso tenemos la satisfacción del deber cumplido. Entendemos que nos hacen falta más y más proyectos por desarrollar, pero estamos muy felices de haber entregado estas sedes tan bellas, tan renovadas, para que nuestros niños y nuestros jóvenes se sigan formando. Acompañamos después del mejoramiento de la infraestructura con programas de calidad, como es el programa ERA, Educación Rural para Antioquia, o ya una política pública de la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia, en donde con muchas metodologías estamos llegando desde el preescolar hasta la universidad en diferentes veredas del suroeste antioqueño, del Bajo Cauca y de Urabá. Y la última oportunidad que tenemos para ofrecerles a los niños en todo ese transcurso en la educación es que puedan acceder a una beca para educación superior. La Fraternidad Medellín ha hecho una apuesta decidida por el mejoramiento de la calidad de la educación. Consideramos que un espacio digno, como este que tenemos hoy, o como el que hemos entregado también acá en Bolívar, como Saroy Parallones, Mercedes Escobar, Altos de los Jaramillos, el de Hernando Posada, es la primera incentiva que tiene un joven para ir a estudiar. Muchos de los niños nos dicen que prefieren ir a la escuela que quedarse en su casa. Que aprovechen las oportunidades que les pueden ofrecer las regiones, pero a través de tener una buena preparación y la educación es el camino para tener ciudadanos que le aporten a la sociedad y que le aporten a las regiones a través de la educación. Retomamos este espacio con Diego Acevedo desde la Secretaría de Inclusión Social y Familia de la Gobernación de Antioquia. Él nos acompaña como municipio con el tema de familia y pues estamos hablando de un tema que se trató en días pasados sobre las masculinidades corresponsables y familia y pues vamos a hablar un poco sobre esos temas que entraron en este foro y pues como a redondear claramente cómo funcionan las masculinidades corresponsables. Bueno, como temas conversamos en primer lugar, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de masculinidades. Para muchas personas es una palabra nueva, ¿de dónde surgió esa reflexión? Traigo aquí solamente un dato y es que esta reflexión surgió de la pregunta de los hombres por la violencia de género contra las mujeres. Algunos hombres empezaron a preguntarse ¿por qué los hombres tendemos a heredir a las mujeres? No, que es una tendencia que lamentablemente las ciudades nos muestran por a nivel mundial y entonces a partir de esa reflexión empezaron a decir ¿qué hay en nosotros y cómo es que nosotros podemos ser hombres diferentes? Ese es como el inicio de esta reflexión. Luego, pues bueno, se han ido ampliando por supuesto los temas y de esto conversamos un poco de qué significa ser hombre y sobre todo qué significa ser hombre en estas nuevas formas de familia que también replantean el lugar que nosotros tenemos allí. Pasamos luego a conversar un poquito sobre el reto de la corresponsabilidad, el reto de que los hombres sintamos que el hogar, que lo que pasa en el hogar, que el bienestar, que el cuidado mutuo y que el autocuidado también hacen parte de nuestro lugar en la familia. Y ahí terminamos con la experiencia de Jonathan contándonos un poco las reflexiones que eso le ha significado, lo retador que ha sido para él verse en un lugar que es nuevo para él, que no viene de su tradición familiar y las posibilidades con las que se han encontrado, pues en ese diálogo también con su esposa y en ese deseo también de que su hijo, que también es un chico, pues sea diferente y transmitir a la próxima generación estas posibilidades. Bueno, y cuando hablamos de corresponsabilidad, yo traigo un dato que nos trae el DANE y es, hay una encuesta que se llama encuesta del uso del tiempo y nos cuenta el DANE que las mujeres en Colombia en promedio utilizan 7.6 horas diarias de su vida, trabajen o no trabajen, a labores de cuidado, es decir, es casi otra jornada laboral. Mientras que los hombres dedicamos 3.6, ahí un poquitico, sí, un poquitico, yo diría que mucho menos. Yo siempre les digo a los hombres, miren, lo único que nosotros no alcanzamos a hacer es amamantar directamente, porque incluso podemos participar de la lactancia materna de otra manera. De resto, todo lo otro que pasa alrededor de la crianza, de la casa, lo podemos hacer y también podemos ser copartizantes. Y eso implica vernos en un plano de igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por habernos acompañado en este espacio, este programa de la Administración Municipal Unidos por el Desarrollo que abre sus puertas para que la Secretaría de Inclusión Social y Familia, sobre todo el tema de familia, llegue a cada uno de los hogares de nuestro municipio y que le ayude a todos los que nos están viendo a mejorar la calidad del tiempo que se comparte en familia. Así es, ha sido muy grato este trabajo con la Administración Municipal, estamos muy agradecidos y esperamos que impacte a muchas familias dentro del municipio. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que nos acompañaron en este espacio de la Administración Municipal y esperamos que nos sigan acompañando en nuestro próximo programa. Muchas gracias a Diego por habernos acompañado. A ustedes, muchas gracias.